¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Jaime Sánchez. Yo soy especialista en medicina alternativa y medicina estética. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Los hilos, tensores mágicos de colágeno, tienen diferentes nombres, son un procedimiento que va encaminado a recolagenizar, mejorar la elasticidad, mejorar el brillo de las zonas de la piel donde estos elementos se insertan. Fueron un material que llegó para quedarse en los consultorios de medicina estética, dado que es un material que es muy noble, es biodegradable, es un material que es reabsorbible, es biocompatible y además es un material que permite que se pueda realizar el paciente otros tipos de tratamientos. Los hilos de PDO vinieron a complementar los manejos que normalmente veníamos realizando los médicos estéticos con los pacientes que quieren el robo de un envejecimiento y que se colocan por ejemplo toxina botulínica o ácido hialurónico. Los hilos de PDO son un complemento excelente en el manejo dado que permiten un abordaje rápido y una recuperación también muy rápida. A la hora de colocarlos no generan dolor, no generan mayor malestar cuando se realiza el procedimiento de manera correcta. Los hilos también buscan reposicionar los tejidos. Esto quiere decir que nos pueden ayudar a reposicionar estas zonas grasas que se han caído, a devolvernos un poco la zona de la mejilla y a levantar la zona del cachete y junto con el cachete muchas veces logran incluso hasta mejorar algunas zonas del cuello. Los hilos son un procedimiento muy seguro, el tiempo de duración el médico puede tardar en colocarlos entre 10 a 25 minutos dependiendo de su experiencia y aparte de esto es un procedimiento en donde casi no hay dolor, incluso solamente el dolor que se presenta es cuando se colocan los puntos de anestesia, anestesia que se coloca localmente en donde van a ir insertados los hilos. Estos hilos tienen un tiempo de duración de más o menos un año, año en el cual vamos a volver a colocarnos este tipo de material si queremos obviamente continuar mejorando nuestra piel, si no queremos colocarnos los hilos no hay necesidad, no es un procedimiento del cual nos tengamos que volver dependientes. ¿Quién se puede realizar este tratamiento? Cualquier persona se puede realizar este tratamiento desde más o menos la edad de los 25 o 30 años en adelante. No tiene ningún inconveniente puesto que incluso estos hilos no solamente se colocan como un procedimiento reparador o curativo sino se pueden utilizar como prevención. El efecto de los hilos de PDO, de los hilos de polidoxanona lisos, es tan interesante que incluso se puede realizar cada seis, cada ocho meses para mantener ese brillo y esa textura de la piel. Incluso en muchos sitios y muchos médicos recomiendan más la colocación de los hilos productores de colágeno que no los hilos que van a generar procesos de sustentación. Aunque son los mismos hilos, los hilos de sustentación tienen unas escuelitas que permiten que la piel la podamos generar un proceso de sustentación. Los hilos de PDO lisos no tienen estas escuelas pero no quiere decir que no puedan generar mejorías sobre la piel. Y recuerda, si quieres mantener la piel tersa y sana, si quieres recuperar y darle un aspecto juvenil a tu piel, uno de los tratamientos que puedes incluir es el manejo con hilos de PDO. Este lo ofrecemos aquí en Healthy Skin. Te esperamos, no dudes en consultarnos. Y si quieres seguir aprendiendo acerca de los cuidados de la piel y de los manejos, aquí te dejamos un link hacia otros vídeos. Recuerda suscribirte al canal, dale like y nos vemos. Chao.